Hello Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve como quiera, pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, pa'l, pa'l Ese bam, 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 y yo ven, 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 muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir moviéndose Bam, 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 y yo ven, 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 muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Cuando me da falta el piezo, mamá, de una al corazón se me empieza a alterarlo Man en la disco me diseñando, representa, la bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empiezas a menear ese bam, 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 y yo ven, 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 muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien, vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo en la guardia, ella no tendrá la cabeza, pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca y si ustedes quieren que siga la fiesta ¡Wattaté! El humo en el party, vamos a andar taca maniga ¡DEO STALENX! No la bichota Esto no lo esperaba, ¿verdad? ¡COLOMBIAS PANAMA! Hoy con chon